Esta es una de las calles más lindas del barrio, la 22. Miren qué preciosas casas que hay. Y además como es cortada, que es sólo una cuadra, es absolutamente tranquila. Lindas casas, buena arquitectura. Ahora mirando hacia el mar, que no afecta tanto el contraluz. Este es otro lugar muy lindo, por algo acá filmaron la escena final de Viaje al Mar, cuando llegan a la playa los protagonistas. Es un lugar maravilloso, hay casas muy lindas. Exactamente acá fue la escena final de la película. Y por eso esta casa que les voy a mostrar ahora es de mis favoritas, porque está en un lugar verdaderamente increíble. El punto alto de esta calle se ve allá abajo la iglesia. Y acá tenemos esta preciosa casa que les contaba. Desde el parrillero, la vista es exactamente esta que pueden ver acá. No voy a entrar para no invadir propiedad privada. Y cruzando la calle están este rancho muy lindo, este quincho muy muy lindo, con una casa súper moderna al lado. Acá estoy exactamente a cuadra y media de mi lado. Me gusta muchísimo este quincho. La casa de al lado está buena. Acá caminé unos 150 metros. Y allá al fondo, detrás de los aloes, pueden ver arbórea con mi gigantesco gomero. Los postigones aún están cerrados porque recién salió el sol. Miren este baldío de enfrente. Que parece un parque. Miren lo que son los aloes. Acá estamos llegando a arbórea. Acá nos espera... Sanchita. Y otro día seguimos la pasellata.